¿Cómo ha ido tu primer día? Eso he oído. Me lo han dicho mono y grulla y mantis y tu padre, la señora Chow de la tienda de regalos, esos gansos que han pasado y... también tigresa. ¿Enseñar o a ser humillado? Sabía que no podrías. Si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres ahora. Tú ni siquiera sabes quién eres. Dime, ¿y qué significa eso, guerrero del dragón? ¿Puñetazos y patadas? ¿Crees que eso es lo que el gran maestro Howie quería de ti? ¿Una profecía de 500 años cumplida para que tú puedas pasar el día pateando culos y corriendo por ahí, chocándola con los conejitos? ¡No! Howie vio grandeza en tipo en contra de mi opinión. Más de lo que tú eres capaz de ver. Un poder increíble te está esperando. Un poder superior a todo lo que puedas imaginar. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Un poder superior a todo lo que estás esperando. Gracias por ver el video.